¿Qué tal mi gente? Un amigo de Daniel Sancho confiesa que tiene un carácter o ha tenido, cuando era amigo de él, un carácter violento en muchísimas circunstancias. Quiero dejar claro, que intento ser lo más objetivo posible, esto no tiene nada que ver con el caso que nos ocupa. Es decir, en el caso Daniel Sancho, Edwin Arrieta, lo que ha pasado en Tailandia será juzgado en Tailandia. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, el próximo juicio de Daniel Sancho en España, por haberse saltado la cola de un TAS y haberse peleado con otro señor, eso será juzgado en España el día 5 de junio y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Esto es lo único que es indicativo de que es una persona violenta y que ha podido hacer lo que ha hecho, ¿vale? Pero simplemente como un detalle indicativo, pero lo que ha hecho en el pasado no tiene nada que ver con ahora. Al igual que defiendo que si Edwin Arrieta ha tenido un problema con algún chico hace varios años porque decía que era un acosador, no significa que eso esté justificado para que Daniel Sancho diga, bueno, es que era un acosador y lo mato, ¿no? Vale. Entonces, ya que no me gusta coger el pasado de Edwin Arrieta para que se justifique que era un acosador, tampoco el pasado de Daniel Sancho para decir que era un maltratador, que era un violento, pero sí que es cierto que como indicativo llama la atención de que sí que es verdad que no era el típico, ¡ay, pues no me lo esperaba! Es que era un chico súper prudente, súper educado, no, no, no. Estamos hablando de que era un tipo de mecha corta que explotaba a la más mínima. La vida nocturna era el momento y el lugar idóneos para que Daniel Sancho sacase a relucir su lado más desenfrenado y más oscuro. Siempre salía buscando guía, siempre buscaba pelea. O sea, ya no es decir que era un tipo de mecha corta y con cualquier cosa se enfadaba y no gestionaba bien sus emociones. Es que estamos hablando que dice el amigo que es que además él iba buscando Gresca, que esto ya es más grave. Porque una cosa es, mira, por temas educacional, pues un chico que pierde los nervios con facilidad, bueno, es algo que se puede solucionar a corto o medio plazo. Pero si estamos hablando de que encima él iba buscando Gresca, todos hemos tenido algún amigo que iba buscando siempre Gresca en el parque o en el instituto o en la discoteca, pues evidentemente uno se intenta alejar de ese tipo de personas. Si vas buscando problemas y a mí no me gusta buscar problemas, el problema creo que lo tienes que tener tú, yo no. Para Daniel la fiesta era, presuntamente, una excusa perfecta para sacar su ira. A él cualquier cosa le valía para estresarse. Que había problemas cuando todo el mundo estaba por chocarse contra él. En mitad de la discoteca, todo el mundo bailando, si un desconocido chocaba contra su hombro, ya era que estaba buscando pelear. Esta actitud agresiva de Sancho, según el testimonio, era muy habitual. Han habido muchos episodios violentos porque él cuando consumía, perdía completamente el control. Dice que consumía y perdía totalmente el control, ¿vale? Pero para mí esto no sería un eximiente, un atenuante, ¿no? Al final si uno consume y ya de por sí es una persona que no sabe controlar sus impulsos, sus emociones y que por rozarte en una discoteca que es normal, o sea, ¿quién no le ha pasado en un lugar en el cual, en una discoteca, en una feria, que estás pegado con la gente, te rozas sin querer? Lo típico, ¿no? Si te das cuenta pides perdón con la mano, así y tal. Y ya él se formaba, pajaritos se creaban en unas películas como que le había dado queriendo, tenía que pedirle responsabilidades, ¿no? En fin. Un episodio después de salir de fiesta, que bueno, todos buscábamos para coger un taxi y nada, él dijo que llevaba un taxi en sí y nada, había sido llamado por otro señor. Se puso en que sí, que porque sí, iba a coger aquel taxi. Él decía que no, es que yo soy famoso, tú no eres nadie, tú eres... Yo soy famoso, o sea, que incluso sin ser famoso, porque no lo era, la verdad, de hecho ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, que Rodolfo Sancho tampoco que fuera un actor muy, muy conocido, un nivel top, ¿no? En cuanto a actor nacional, pues sí, pero muchos lo han conocido incluso con el caso de Daniel Sancho, realmente tampoco que se conociera. O sea, sabían que era el hijo de Sancho Grass y todo lo que queráis, pero Rodolfo Sancho no era como el padre conocido. Y muchísimo menos Daniel, o sea, ya Daniel era un escalón que bueno, salió en un documental del abuelo cuando él tenía meses y ya está, ¿no? Realmente no, que como yo soy famoso, te tienes que bajar del taxi que me toca a mí cuando el otro, lo está diciendo el amigo de Daniel Sancho, el otro señor lo había avisado antes al taxi, con lo cual se quería colar. Es un muerto de hambre, voy a coger tu taxi porque me salen los huevos, él se le cruzó los cables y cuando le empezó a pegar, puñetazo y patadas de todo, lo tuvimos que separar, pues no, él iba a seguir. O sea, lo tuvimos que separar o si no seguía, o sea, fijaros, fijaros el amigo, el testimonio tan bueno que han encontrado de un amigo que sabía que perdía el control hasta tal punto que si nadie lo para, él sigue. O sea, que lo típico, ¿no? Cuando uno tiene algún enfrentamiento con alguien, se te puede ir un poquito la cabeza, ¿no? Y en un caso grave, evidentemente estamos hablando, no por cualquier chorrada, y te puedes poner a pegar, ¿no? Pero uno tiene un límite, en plan, bueno, ya, ¿no? Pero él no, o sea, si nadie lo para, él hubiera terminado, pues a lo mejor igual que Edwin Arrieta, ¿no? Que no lo dejaba allí en el sitio, y ya no respondía. Lo dejaba en el sitio. Tío, ya cuando cayó al suelo, en el primer golpe, partió el conocimiento, y él seguía pegándole en el suelo. O sea, que del primer golpe lo deja inconsciente y sigue pegándole. Que loco os digo, ¿no? Uno, uno, no sé, que se haya peleado alguna vez, no en mi caso, que no he tenido la desgracia de tener que pelearme con nadie. A leches, pero yo me imagino que si tuviera algún día alguna trifulca, si yo veo que la cosa, pues bueno, ya está calmada, yo intento, ¿no? Bueno, ya ha acabado aquí, ya está, pero inconsciente y sigue pegándole. O sea, que lo deja en el sitio, acaba de decir el amigo. El descontrol de Daniel, presuntamente, era irracional. No atendía a motivos de peso, no veía fin, y cualquier persona era candidata a ser su víctima. ¡Guau! ...mágenes hasta algunas personas de que tenía moratones y todo. Bueno, la gente como se preocupaba con ella, pues hablaba con los demás amigos y todos los que eran del grupo, ensayando las fotos, y nos dijeron cómo les la está tratando este tío. Lo que sucedió en Tailandia con Edwin Arrieta no les pilló por sorpresa. Cuando vimos lo que pasó, lo único que nos sorprendió es que estuviera en Tailandia. Fijaros, los que lo conocían no les pilló por sorpresa. Es que es lo que os he dicho antes, al principio del vídeo, ¿no? ¿Cómo te va a pillar por sorpresa a alguien que lo conoce si sabe que tenía un problema delictivo, de violencia, de episodios de perder el control, de consumir, de tener una explosividad con cualquier persona porque te creías y te formabas una película de que me ha golpeado queriendo, se ha chocado conmigo queriendo, me ha mirado mal? Fue lo único. Pero que pasara eso a nadie le sorprendió. Que cuando vimos que había matado a alguien, pues ya dijimos. Normal. No es verdad extrañar. Tal era el presunto nivel de agresividad y de violencia de Daniel que ni una muerte escandalizó a su grupo. Ni una muerte escandalizó a su grupo de amigos. Claro, es que este chico que vio la pelea con el señor que se iba a meter en el taxis antes, porque lo llamó antes, claro, si del primer puñetazo lo deja inconsciente y sigue pegándole, y si no es porque los amigos lo agarran, lo deja en el sitio, como acaba de decir el amigo, que no lo digo yo, lo acaba de decir el amigo, lo acabamos de escuchar, evidentemente entendemos que sabían que en cualquier momento podía suceder y que no les extrañó las noticias que vinieron desde Tailandia. Nunca tuvo un trabajo estable y a pesar de ello, según este testimonio de su entorno, derrochaba grandes cantidades de dinero en sus fiestas. Encima, una persona que derrochaba mucho dinero pese a que no tenía un trabajo estable. Fijaros que es un chico que, sea por lo que sea, o no ha crecido con la educación necesaria o con valores, pero realmente ha sido algo que se veía que venía de bastante atrás. Entonces, ¿cómo se costeaba todo? Pues lo que sabía hablar era de eso y de cómo estaba ganando dinero, como el tema del yachin. Esta sería su principal fuente de ingresos, el yachin. Pero, ¿qué es esto? El yachin, o gay por pago, es una clase de prostitución en la que un hombre heterosexual mantiene relaciones sexuales con un homosexual a cambio de dinero. Él siempre se excusaba y presumía de eso, de que él era hétero, pero él hacía esos encuentros únicamente porque daban dinero, pero por tonteo, por mensajes, por videollamadas, fotos... Sí, bueno, se justificaba, ya veis, al final, si le gusta o no le gusta lo que haga, es problema suyo, ¿no? Pero se justificaba como que solamente le pagaban grandes cantidades sumas de dinero por tontear, por mensajitos y tal, ¿no? Pero que nunca se llegaba a consumar, es lo que entiendo, ¿no? ...de los pies y cosas a ver en sí, con otros hombres, más que nada, solamente para, bueno, por dinero y después sexo, pero que le era hétero igualmente. Presunta... Sí, bueno, una especie, estaría diciendo una especie de OnlyFans, ¿no? ...Sancho ofrecía sus servicios en una aplicación donde, sorprendentemente... ...el presumía y se llamaba InfoPP, que ponía literalmente como sumiso. Todo, según afirma este testimonio, por puro rédito económico. Es que es por dinero, son negocios, no tienen nada que ver la parte personal y lo que sí... Bueno, aquí termina el corte, la verdad que bastante aclaratoria el testigo de Daniel, el amigo de Daniel. Yo, al final, insisto, esto es algo antiguo, esto no se puede... Yo no lo vería lógico meterlo en este caso porque, sí, simplemente es un indicativo de que era una persona violenta, pero aquí lo que se juzga en Tailandia es lo que ha sucedido en Tailandia. Entonces, esto, sí, como detalle está muy bien, pero ya, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ya sí nos va cuadrando más la historia de que lo ha podido hacer él, perpetuado él y todo este tema, ¿no? En fin, mi gente, la verdad que impresionante todos los detalles que ha dado este amigo. Entiendo ex amigo ahora. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.